El sábado 13 de febrero, es decir, hace casi un mes, que inauguramos el Tren Roca-Quilmes-Constitución. Fui junto al presidente Macri a esta inauguración. Le pedí a mi hijo más chico, que lamentablemente actualmente lo veo poco, si me podía acompañar. Fuimos en el helicóptero presidencial, hicimos la inauguración ese sábado al mediodía para poner en funcionamiento el Tren Roca, que empezaba a funcionar el lunes a la mañana, y cuando volvimos, viendo que el helicóptero lo dejaba el presidente en su quinta a los abrojos, me ofreció de llevarme en un viaje de aproximadamente 5 minutos o menos hasta el lugar donde yo estaba. Es decir, se usó un vehículo oficial por un funcionario del gobierno junto al presidente de la nación en un viaje oficial, que está totalmente registrado, aparte porque esta inauguración fue totalmente pública y fue en vivo. Por lo tanto, no hay ningún mal uso de este vehículo, todo lo contrario, sino que estos vehículos están para eso. El helicóptero bajó en una cancha de polo, que tampoco estaba autorizada por la ANAC para que bajen helicópteros. Según el Código Aeronáutico, el artículo 4 de la ley 17.285, los helicópteros presidenciales, en usos oficiales, pueden aterrizar en cualquier lugar. Bueno, hay una urgencia, acá no había ninguna urgencia, y aparte había cables de alta tensión ahí cerca. No es cuando hay una urgencia, la ley lo dice claro. El helicóptero presidencial aterriza en los lugares que los pilotos lo dicen. De hecho, hemos ido en el helicóptero presidencial a las inauguraciones de la ruta 7, de la ruta 8, cuando inauguramos el puente de Puente de la Noira, y aterriza en distintos lugares. Y quienes definen la seguridad de esto, que claramente no pasó nada, son los pilotos profesionales del helicóptero presidencial. ¿Usted iba con su hijo, dice? Yo fui con mi hijo, que me acompañó a toda la actividad de campaña que hubo ese día sábado. ¿Su hijo viajó en el helicóptero? Mi hijo viajó conmigo, junto al presidente, en el helicóptero, que me acompañó toda esa mañana, que salimos temprano, y volvimos, eso a las 3 de la tarde, durante toda esa actividad de campaña. ¿Cuál era la urgencia? ¿Cuál era la urgencia de tener que volver en el helicóptero? Lo digo porque la gente que votó quiere el ejemplo de los funcionarios. Pero acá no hay una cuestión de no ejemplo, acá no hay una cuestión de mal mayor o mal menor. No es que, como escuchaba ayer, que se dice, bueno, había un mal grande y esto es un mal menor. Esto no es una cuestión de urgencia o no. El presidente define cómo se mueve. Estos vehículos están para que sean usados en actividades oficiales. La discusión que podría haber es, ¿tiene que haber helicópteros para que el presidente o los funcionarios lo usen sí o no? Esa puede ser una discusión. Uno lo ve como un privilegio. La hora de vuelo está a 4.000 dólares, la hora de vuelo en helicóptero. Y ese bajadizo, algo al Estado le costó. Y aparte también parece que es un privilegio. Los funcionarios deben irse... Usted debió haberse vuelto la bicicleta, o bueno, si era muy lejos la bicicleta, no, pero en un auto. Perdón, un auto también cuesta. Si no es tanto como un helicóptero, un helicóptero son 4.000 dólares la hora. Mercedes, perdón. Yo ya aclaré esto que está dentro de las posibilidades que tienen un funcionario trabajando conjuntamente con el presidente que es totalmente legal y a mi entender es totalmente ético.